Un cordial saludo, les habla nuevamente el profesor Vivir Mauricio Aguero Hernández de la Universidad de Medellín, asignatura Contabilidad de Gestión Intermedia. Vamos a ver a continuación la solución del ejercicio de costeo basado en actividades. Este ejercicio tiene una aplicación parcial puesto que solamente vamos a asignar costos con base en la metodología. Y si asignáramos costos y gastos ya estaríamos hablando de la aplicación de la filosofía completa del costeo basado en actividades. Pero recordemos que no hay que asignar lo que no tenga driver claro o lo que no tenga relación causal del costo. Entonces, en principio, el primer punto nos pide que resolvamos por el costeo tradicional la asignación de los costos para llegar a la utilidad bruta. En este ejercicio no hay gastos, como lo decía antes. Y para que identificemos el costo de los distintos productos. Lo primero que hay que buscar es la hoja de costos. En la hoja de costos vamos a calcular los elementos del costo. Los materiales directos tenemos dos formas, dos formas de hacerlo. La primera, la primera forma, entonces vamos a ver como ejemplo el cálculo de los materiales para el bolso 1. El costo total de los materiales, dice el ejercicio, que fue 25 millones de pesos. La cantidad producida fueron 4.860 unidades, bolsos 1. Por lo tanto, si dividimos el total de materiales en la cantidad, nos va a dar un costo unitario de 5.185 pesos por unidad. Esa es la forma 1, una forma directa, dada la información suministrada. La forma 2, entonces, sería identificar cuánto es la cantidad de material por unidad y cuánto es el precio del material, en este caso el cuero. Cantidad de material por unidad, serían los kilogramos por unidad. Es dividir los kilogramos consumidos en las unidades realizadas. Quedaría 1.7. Voy a la parte superior. Serían los kilogramos en las unidades. Aquí tenemos, ponemos datos del ejercicio que aparecía en la presentación. Y tenemos que los kilogramos consumidos, cantidad total de cuero consumido en kilogramos del bolso 1, 8.262. Si los distribuimos en las unidades producidas, nos va a dar 1.7 kilogramos por unidad. Y el precio del material sería en pesos por kilogramos. Entonces, dividimos el costo total del cuero, 25 millones, en la cantidad de kilogramos, en 8.262. Y me va a dar un valor por kilogramo de 3.050 pesos. De tal forma que multiplicamos el precio por la cantidad, 1.7 por 3.050. Y tenemos 5.185, la misma cifra que habíamos comentado arriba. Tenemos entonces el primer elemento. Y aquí mismo se hace el cálculo del valor de los materiales directos para el bolso número 2. Vamos a la hoja de costos. Y resaltamos entonces los materiales directos que ya les hemos explicado. La mano de obra en este ejercicio, hemos dicho que es por asignación directa. Esto que es un servicio contratado está. 1.200 para el bolso 1 y 1.950 para el bolso 2. Es una asignación directa. Y vamos a los costos indirectos. Los costos indirectos, el ejercicio, que son un total de 30.800.000. Es que hay que asignárselos a los bolsos producidos. Entonces vamos a ver la asignación. Para el costeo tradicional, el supuesto del ejercicio plantea que le asignan con base en el tiempo de mano de obra directa. Vamos a ver dos formas. Forma de asignación de cifra con la tasa de cifra. Tenemos el bolso 1, el bolso 2, el tiempo, que es la base de asignación. Tenemos el total de cifra que son 30.800.000. Lo veamos arriba, tenemos el tiempo dedicado a cada uno de los bolsos. El tiempo total para un total de 115.668 minutos, bolso 1, bolso 2. Calculamos entonces la tasa de cifra que es distribuir los cifra en la base total. Y eso nos da 266 pesos de cifra por cada minuto. Se lo aplicamos a la cantidad de minutos por cada bolso y nos va a dar el cifra por cada unidad. ¿Cómo hallamos los minutos por cada bolso? Si fueron 53.460 minutos. Para producir 4.860 bolsos tipo 1 o unidades de bolso 1, entonces hallamos el tiempo por unidad y distribuimos el tiempo total en la cantidad de bolsos y tenemos que en bolso 1 son 11 minutos por cada unidad. Y en bolso 2 son 16 minutos por cada unidad, dado que se produjeron 3.888 bolsos con 22.208 minutos. Teniendo entonces la tasa, porque la tasa quedó expresada en pesos de cifra por cada minuto de mano de obra. Conocido la cantidad de minutos de mano de obra que lleva cada bolso, entonces multiplicamos 226 por 11 en este caso para el bolso 1 y obtenemos 2.929 pesos de cifra por unidad para el bolso 1 y similar para el bolso 2. 266 por 16 minutos que requiere cada bolso 2 de mano de obra directa y nos da 4.260. De esta manera tenemos entonces los costos indirectos de fabricación y ya tenemos la hoja de costos. Esa es una forma de asignar los costos indirectos. La otra forma que es básicamente lo mismo, pero que es una lectura o interpretación, es hacerlo por regla de 3. Conocido el total de costos indirectos, 30 millones, conocido la base de asignación, 115.668 minutos, entonces por regla de 3. Si son 30 millones para 115.000, para 62.208, ¿cuánto? Y obtenemos 16.564.706. Lo mismo, si son 30 millones para 115.000, para 53.460 minutos, ¿cuánto? Y tenemos 14.235.000. Teniendo el costo total para cada bolso, dividimos por la cantidad de bolsos producidos y nos va a dar la cantidad de pi por unidad de 2.929, similar para el bolso número 2 y llegamos a la misma. Conocido entonces el costo unitario, elaboramos el estado de resultados. Las ventas son 4.860 a 11.500, como lo dice el ejercicio, para un total de 55.890.000, similar bolso 2, para un total de ventas de 98.658.000. El costo de la mercancía vendida, para eso calculamos el costo en la hoja de costos, a 9.314 bolso 1 y a 9.870 bolso 2. Entonces, si traemos el costo, y podemos entonces hacer el estado de resultados hasta utilidad bruta. Una utilidad bruta por unidad, devolvo 1 de 2.186, devolvo 2 de 1.130. Total compañía, 15.000.000. Aquí surge la pregunta entonces, ¿de cuál producto conviene impulsar en las ventas? La pregunta 3 del ejercicio que dice que, deduciendo gastos, deduciendo los demás gastos en que incurre el negocio, impuestos, etc. hasta llegar a utilidad neta, este negocio no está generando una utilidad que cubre la expectativa de rentabilidad del inversionista, o el costo del capital aportado por el inversionista. Es decir, no es una empresa viable. La pregunta entonces es, ¿qué hacer? En este caso, con la información que se dispone, pues lo que hay que hacer es ir a gestionar estos costos. Es ir a ver cómo reducir eso. Este modelo lleva entonces a centrarse en los costos directos. Aunque aquí en el ejercicio resulta pertinente porque son significativos, pero este modelo no permite ver mucho más allá. No permite ver cómo gestionarlos sí. Para ver cómo gestionarlos sí, necesariamente así que nos vayamos a los recursos, a ver cómo reducir recursos. Cómo reducir recursos. Pero no nos da otra posibilidad para buscar hacer gestión de costos. Bien, entonces ahí tenemos la primera parte del ejercicio. Esto ya lo sabemos, por supuesto. Lo que hace el costeo tradicional, valga decir que es típico y recurrente de aplicación en muchas organizaciones, tanto en el contexto local como internacional. Vamos a ver la solución que plantea el costeo basado en actividades. Entonces, como lo decía en la presentación anterior, vamos a hablar de matrices. Matrices o tablas. Yo lo he denominado matrices de asignación. La primera matriz vamos a asignar las cuentas contables a los recursos. Entonces, las cuentas contables que teníamos arriba eran estas. Con estos valores. Entonces, en esta primera columna van a estar las cuentas contables y en estas columnas van a estar los recursos. ¿Cuáles recursos identificamos? Identificamos tres recursos. Personal o talento humano. Identificamos equipos. Identificamos bobeca. Entonces, esta matriz lo vamos a hacer para los costos indirectos. Porque los costos directos se le asignan directamente a los productos. Los materiales no van a cambiar. La mano de obra, porque esa estrago es directa, no va a cambiar. En el costeo basado en actividades. Lo que va a cambiar son los costos indirectos que se van a asignar a través de las distintas actividades. Entonces, en esta primera matriz, lo que hacemos es separar estas cuentas y asignarlas a los productos. El driver, en este caso, no hay que utilizar ningún driver. Esa asignación directa y suele suceder en la realidad para la mayoría de empresas que esta asignación en la mayoría de los casos es muy directo. Algunos habrá que distribuirlo. Bueno, entonces nos queda que el personal, que comprende los salarios y prestaciones sociales, suma 11 millones. Los equipos, que suman la depreciación y el mantenimiento, suman 5 millones. Y la bodega, que suma 9.500.000 de arrendamiento y reparación de 10.500.000 para un total de 10.000.000. Al sumar, tenemos un total de 30.800 y los materiales indirectos. Los materiales indirectos también tienen una asignación especial, por lo tanto, no se van a asignar a través de las actividades. Ya tenemos entonces los recursos. Vamos con la siguiente matriz, siguiendo la estructura del mapa de costos o modelo de navegación del sistema de costos. Entonces, vamos a asignar los recursos. Ya tenemos los recursos acá. Se los vamos a asignar a las actividades. Bien. Para poder hacer esa asignación necesitamos entonces del estudio de fábrica que se dice y necesitamos de los drivers. Y los drivers que están definidos entonces es que para asignar el recurso personal a las distintas actividades que son transporte, producción, transporte y almacenamiento, el driver va a ser el porcentaje del tiempo dedicado. Es la medición a la que nos referíamos que se debe hacer en la organización. El 50% nos da que para la actividad de producción, el 30% para la actividad de transporte y el 20% para la actividad de almacenamiento, para un total del 100%. Aquí no es todo ya directamente en porcentaje. Vamos a la bodega. La asignación de metros. Es el otro driver. Son 300, 300 y 600 respectivamente para las actividades de producción, transporte o almacenamiento, o almacenamiento para un total de menos de centímetros cuadrados y las horas máquina dedicadas. Y las horas máquina dedicadas entonces de manera similar ya se tiene la medición para un total de mil horas distribuidas en la actividad. Lo que hacemos en la siguiente tabla entonces es convertir eso en porcentaje para hacer una asignación por regla de tres. Entonces es que en última es lo que hacemos. Entonces lo convertimos en porcentaje. Entonces vamos a explicar este porcentaje que está resaltado en amarillo, es 35%. ¿Cómo se calcula? Se calcula el porcentaje para asignar la bodega, estamos hablando de la bodega, a la actividad de producción. El área de la bodega utilizada son 300, el área total de la bodega son 1.200. Entonces, ¿qué porcentaje del total de la bodega se utiliza para la actividad de producción? El 25%. 300, entonces dividido 1.200 nos da el 25%. Ahí tenemos entonces la explicación de ese 25%. ¿Qué significa eso? El 25% del costo, del recurso bodega es lo que le debe corresponder a la actividad de producción. Entonces, si la bodega cuesta, decíamos aquí, ¿cuánto cuesta la bodega? Vamos acá, la bodega cuesta 10 millones de pesos, lo vemos arriba. Entonces nos traemos acá los 10 millones de pesos y lo distribuimos con base en este driver. El 25%, 2.500.000, lo habíamos calculado, 25% de 10 millones, 2.500.000 es lo que le corresponde a producción y así similar con cada uno de los demás grados. De esta forma, entonces, tenemos la asignación de los recursos a las actividades. Otra forma de analizar esto es la siguiente. Podríamos estructurar la tabla diferente para hacer esto. El costo total de la bodega son 10 millones de pesos. El área total de la bodega son 1.200 metros. Significa que el costo por metro cuadrado es de 8.333 pesos. Como la actividad de producción requiere de 300 metros, eso significa que 8.333, que cada metro es 8.333, en total, son 2.500.000 pesos. Es la otra forma de llegar a esto. O sea, calculando una tasa o calculando una regla de 3 o un porcentaje como lo hicimos antes. Bien. Entonces, para cada uno se sabe esto. Esta forma que acabamos de explicar, de hallar una tasa, es interesante porque nos permite, por ejemplo, conocer precios de mercado. Por ejemplo, aquí, conocer el valor del metro cuadrado. Es importante para ir al mercado. O el de los equipos, conocer el valor por hora máxima. Es importante porque los equipos, por ejemplo, tienen un mercado también, equipo montacargas, tienen mercado de alquiler. Entonces, saber cuánto nos cuesta una hora es importante para poderlo comparar con cuánto vale una hora en el mercado. Y ahí tomar decisiones importantes de optimización de recursos. Teniendo los costos ya asignados a las actividades, entonces procedemos a asignar las actividades a los objetos de puestos primarios. En este caso, los productos o servicios que son el bolso 1 y bolso 2. Entonces, tenemos también los drivers. Aquí tenemos las actividades, producción, transporte y almacenamiento. En cuanto a los drivers a partir del estudio de fábrica. Entonces, la actividad de producción la vamos a asignar al bolso 1 y bolso 2 con base en dos minutos de mano de obra directa. La actividad de transporte se va a asignar al bolso 1 y bolso 2 con base en los kilogramos transportados. Y la actividad de almacenamiento se va a asignar con base en el espacio utilizado. Almacenamiento por cada tipo de bolso. Tenemos el total de driver. Igual se procede a hacer las mismas reglas de 3 al cálculo de los porcentajes. O con tasa, como se indicó arriba. Y traemos entonces los valores totales. La actividad de producción. Vemos arriba que el total de actividad de producción tenía un costo de 9.500. Transporte. La actividad de transporte 6.800. La actividad de almacenamiento de 9.700. Para un total de 26 millones. Fíjense que son los mismos 26 millones de que suman los recursos. 11 más 5 más 10. 26 millones. Que son los que asignamos a las actividades. Son los mismos 26 millones que vamos a asignar a los productos. Lo que vimos en la presentación. Aquí tenemos los 9.500. Estos 9.500. Los traemos para acá. Y los vamos a asignar entonces con el driver calculado arriba. El 46% de los 9.500 va a ser para el bolso 1. 46% de los 9.500 va a ser para el bolso 1. Entonces equivale a 4.390.000. El 54% restante va a ser para el bolso 2. Equivale a 5.109.244. Y así con la asignación de las otras actividades. Los 6.800. Se afina con base en los porcentajes indicados. Y nos da 4.533.000 para bolso 1. Y 2.265.000 para bolso 2. Similar entonces con la actividad de almacenamiento. 80% y 20%. Y tenemos 7.760.000. Y 1.940.000 respectivamente para bolso 1 y bolso 2. Esto ya están asignados los costos con base en este caso la metodología de costeo basado en actividades. ¿Cuántas unidades se produjeron? 4.860.000 y 3.888 respectivamente. Para bolso 1 y 2. Calculamos el costo unitario de las actividades. Que es dividir el costo total de 4.390.000. En las unidades producidas. En 4.860.000. Y nos da un valor de 900 pesos. Tengan en cuenta que aquí la información está en Excel con todos los dos malos. 903 pesos por unidad. Para la actividad de transporte tenemos un costo total de 4.533.000 dividido 4.860.000 unidades producidas. 933.000 y para la actividad de almacenamiento que tenemos un costo total de 7.760.000 lo dividimos en las unidades producidas. 4.860.000 y tenemos un costo unitario de 1.590.000. Entonces el costo de las actividades del bolso 1 corresponde a 3.483.000. Es la sumatoria de las tres actividades que tenemos. Similar para el bolso 2. El bolso 2 nos cuesta 2.396. La actividad de producción del 3.14. La actividad de transporte del 5.83. La actividad de almacenamiento del 4.99. Entonces vamos a calcular el costo unitario. La hoja de costos para poder proceder con Para poder proceder con La elaboración del estado de resultado. Los materiales directos habíamos dicho no cambian Con respecto al costo tradicional Los costos directos en general no cambian Tenemos la mano de obra directa porque es a estajo Si se le pagara a los trabajadores habría que asignarle un sueldo vivo Habría que asignarle el costo a través de las actividades Los SIP variables en este caso son los materiales indirectos El cálculo es que el valor total De los SIP que son 4.800.000 Materiales indirectos Son 4.800.000 Voy a traer la fibra que tenemos por acá Materiales indirectos 4.800.000 Y el supuesto Nos dice acá que se asignan con base En la cantidad de unidades producidas Dado que el consumo estándar Es igual para cada tipo de bolso Entonces las unidades producidas Aquí totalizamos las del bolso 1 y bolso 2 Los 4.860 unidades del bolso 1 Más los 3.888 unidades del bolso 2 Y calculamos el costo unitario SIP Materiales indirectos Entonces dividimos los 4.800.000 En los 4.748 unidades Y tenemos entonces Los 549 por unidad Aquí pues lo formulamos Para que quede la explicación Y tenemos el costo unitario de las actividades Podríamos tener el detalle Las tres actividades del valor total Que son los 3.433 pesos por cada bolso tipo 1 Y los 2.396 por el bolso tipo 2 Así tenemos el costo del bolso 1 Y el costo del bolso 2 Son 10.367 pesos por unidad de bolso 1 Y 8.555 Vamos al estado de resultado Las ventas no tienen ninguna variación Son iguales que al costeo tradicional Vamos al costo de ventas El costo de ventas calculado con metodología Entonces tenemos 10.367 pesos por unidad Que viene de la hoja de costos Y tenemos 8.555 que viene de la hoja de costos Para el bolso 2 Así nos da una utilidad de 15.000.15.200 Habíamos dicho Que como la producción es igual a las ventas La utilidad no debe cambiar efectivamente Tenemos 15.000.15.220 15.000.15.220 Entonces Nuevamente Como el negocio no es viable Hay que tomar decisiones Decisiones importantes Una de ellas Impulsar el producto Que más convenga En este caso Con costeo tradicional Estaríamos impulsando el bolso 1 Fíjese que el bolso 1 Tiene una utilidad bruta de 2.186 Frente a la utilidad bruta del bolso 2 Que es 1.130 Sería una decisión Impulsar la venta del producto Que más utilidad le genere al negocio Porque se necesita mejorar la utilidad total Es una decisión Con análisis parcial Con información disponible Pero aquí Fíjese que tenemos lo contrario El bolso 1 En costeo tradicional Estábamos impulsando el bolso Que menos utilidad realmente genera Esto es una utilidad más razonable Lo que se debería estar impulsando Es el bolso 2 Que genera 2.445 Frente al bolso 1 Que genera 1.133 Entonces aquí aparece El ABC Demostrando La importancia De una asignación De costes más razonables Y va a tomar una decisión Estratégica clave ¿Cuál producto Se debe impulsar en los ventas? Decisiones para saber ¿Cuál producto Es más rentable y qué? O si los productos O no son rentables Y hay que ir a hacer intervención De costes En todo caso Como el supuesto Es que El negocio no es viable Porque al deducir gastos Impuestos No se llega a la utilidad Que esperan los inversionistas Hay que hacer algo Cuando fuimos Al costeo tradicional El enfoque era A los recursos Específicamente a los recursos Porque esa es la estructura Del modelo De asignación de cosas Pero cuando vamos Al ABC Hay que hacer algo Entonces nos vamos A la conformación Del costo Por supuesto Hay que hacer algo Con los costos directos Hay que hacer algo Con los costos directos Hay que hacer algo Con los costos indirectos Con los materiales Pero cuando llegamos Aquí a los costos indirectos A los otros costos indirectos ¿Qué hay que hacer? Pues nos vamos a mirar La explicación En la explicación Encontramos la conformación De ese costo Por actividades Y vemos que El bolso 1 La actividad más crítica Es la actividad De almacenamiento Entonces ¿Qué hay que hacer Con la actividad De almacenamiento? Hay que identificar ¿Qué es lo que se está haciendo allí? Y ahí es donde Hacemos zoom Para ver esa actividad Para ver las tareas O subactividades Que conforman esa actividad Y ver que es lo que está agregando O no está agregando valor Ver si es necesario O no es necesario Para eliminar Lo que no sea necesario Que no agregue valor Y no sea necesario Y son muchas Las actividades En las organizaciones Que se hacen Que no agregan valor Y que no son necesarias Y las que agreguen valor Y que sean necesarias Hay que hacerlas De la forma más Eficiente posible Entonces Empezamos a tener foco Fíjense que Aquí el foco Nos lleva a la actividad De almacenamiento Aquí el foco Nos lleva a la actividad Para el caso Del bolso 1 A la actividad De producción Entonces nos vamos A la matriz De actividades Entonces nos vamos A la matriz De actividades Y vimos que El almacenamiento Era una actividad crítica Efectivamente Vemos que El 80% Del almacenamiento Se lo está destinando El bolso 1 Entonces habrá que Revisar aspectos Logísticos Habrá que revisar Espacios Habrá que revisar Otro tipo De aspectos Hay que hacer más Zoom Un análisis De más detalle Para identificar Cómo mejorar El costo El costo De almacenamiento Eso me puede decir Que esté Sobredimensionado En almacenamiento Para el bolso 1 O eso me puede decir Que tenga un problema Logístico De almacenamiento Entonces fíjense Este sistema Ya me va dando Foco Me va dando Una orientación Clara De dónde ir E intervenir Los costos Dónde buscar Generación de valor O dónde buscar Eliminar Factores de descripción De valor En una organización Ya el centro No es en los recursos Pero por supuesto También me permite Ver los recursos Entonces vengo Haciéndole trazabilidad Al almacenamiento En el almacenamiento Veo por aquí Que hay Y unos recursos Que hacen parte De esa actividad Que son El personal Bodega y equipos Veo una bodega Alta Veo unos equipos Altos Entonces hay que ir A mirar Ya los recursos Si son los adecuados O no Si es la bodega Si la tengo En la ubicación Que es Si el valor Por metro cuadrado Si es un valor De mercado O estoy Ubicado en un estrato Que no es O si Creí que la ubicación De la bodega Que justifica Un precio mayor Era porque Iba a quedar cerca A los clientes Pero en realidad No lo estoy O en realidad No tengo Una compensación Por fletes Por transporte De productos Hacia los clientes Entonces vendrán Decisiones estratégicas Importantes Que afecten En la estructura De la estructura Del negocio Bien Tenemos entonces En conclusión Que el ejercicio Nos muestra Que la ley Bici suministra Una mayor calidad Y mayor cantidad De información De costos Información Muy importante Para poder ir A gestionar En principio De la supervivencia Y la competitividad Si el escenario De este negocio Sugera que No tiene problemas De supervivencia La competitividad Se va a lograr A partir de una mejor Posición de costos Y una mejor posición De maniobra O para ampliación Para penetrar Otros mercados Para generar recursos Para diferenciar Más los productos Etcé Es decir La estrategia De costos Es fundamental Y para ello La medición Adquiere una gran Relevante Por eso El costeo Basado en actividades Emerge como Una excelente Alternativa Para la Asignación De los costos Que Lleva A la Administración Basada en actividades Bien Y Para cerrar Entonces Vamos a ver Las Las Conclusiones Vamos a ver Las conclusiones Se había cerrado La presentación Pero ya la tenemos Vamos a ver Las conclusiones Bueno El costeo Basado en actividades Suminista mejor calidad Y cantidad De información De costos Como lo acabamos De ratificar El costeo Basado en actividades Permite gestionar El origen De los costos Fundamental Esa trazabilidad Porque si conozco El origen De los costos Si conozco Los drivers Que me muestran El origen De los costos Es allí Donde puedo hacer Gestión De costos Si no los conozco Bolsas comunes Como el costeo Tradicional Es muy difícil Gestionar los costos Prácticamente Por tanteo Es fundamental Conocer el costo De los productos Para prevenir El subsidio Entre estos El costeo Basado en actividades Permite valorar Las estrategias Básicas O fundamentales De un negocio En términos De los productos Clientes Áreas Recursos Procesos Actividades Y segmentos De la organización Bien por tipos De productos Unas geográficas O agrupaciones De clientes A partir del costeo Basado en actividades Inicia la administración Basada en actividades Y bien Para lo cual Es fundamental La clasificación De las actividades Según su aporte A la generación De valor Y Una conclusión Para La perspectiva Profesional Del contador Público Es que la contabilidad De gestión Es una De las áreas Profesionales De mayor proyección Profesional Para el contador Público Aquí Aquí lo Sustentamos Desde el área De práctica De costos Y desde una herramienta O filosofía De costeo Basado en actividades Esto es fundamental Porque permite Crecer con relativa De facilidad En las organizaciones Cuando se le habla A la organización De generación De valor Ese es el lenguaje Que todo Todo líder Organizacional Quiere escuchar La generación De valor Para los distintos Grupos de interés No es un tema De moda Es un tema De toda la vida Es un tema Necesario Para todo tipo De organización Por lo tanto Es un tema De importancia Estratégica Y allí Es donde Queremos Que estos Procesos De formación Desde la Universidad De Medellín Le permitan Ese nivel De cualificación Y que le permitan Tener una Perspectiva Aspiracional A los distintos Profesionales De la Pensaduría Pública Bueno Muchas gracias Les ha hablado El profesor Vivir Mauricio Agudero Hernández Docente Investigador Consultor De la Universidad De Medellín Consultor En temas De finanzas En contabilidad Financiera En contabilidad De gestión Con énfasis Importante En el área De práctica De los costos Y aquí Están mis datos Para cualquier Solicitud Con gusto Estaré atento En contabilidad En contabilidad En contabilidad De la